Hoy se rompe aunque caiga la aldea Los dos fugaos sin que nadie nos vea Ojitos de lana, cuerpo de abela En lo oscuro ella se postea Ponte sucio, me ponte en a ti Pa' darte guata, chinchu y mordi Con ese culo ya me envolví Tú eres una diablona para ti La pista rompe y es que ya te está Si se pone bichi déjala quieta En ese top no caben sus tetas Y todos se las vimos Ponte en a ti Pa' darte guata, pa' darte guata Ponte en a ti La pista rompe y es que ya te está Me envía el contenido de su only Y yo lonely Me explota el gomi Sabe bien cómo ponerme el horny I wanna fuck her She wanna fuck me Voy a guayar en otro modo o a mi modo en otra métrica Fuma del bondi pa' que te pongas psicodélica Yo te pongo el beat, te parto el beat sin sonar réplicas Ustedes picando de lo mío como mi gaja La baby pegándose como a babalga Y terminan en mi cama sin brazos ni pantalón Yes, yes Pero no estamos pa' mal de amores Por eso le meto con condones Este perreo se baila hasta el Saturno Nosotros primero, ustedes esperen su turno En esto del perreo yo soy el papa u papa Toda está en fila con el flow de nuestra chupa Ay, ay Ponte en la pi Bájate guata Bájate guata Bájate guata Bájate guata Ponte en la pi La pista rompe y es que ya te está Choca, choca En una esquina ella se convierte en loba Me respiro intensa cerca de la boca Tú sabes qué estás haciendo, no te hagas la loca Póndale le bola lo que tengo Tengo que descargar, baby me tiene sufriendo Yo le doy callao, por eso estoy repitiendo Hoy voy pa' la cara, cara, la cara Como la 40 de que no Me envía el contenido de su only Y yo lonely Me explota el gomi Sabes bien cómo ponerme el whole knee I wanna fuck her She wanna fuck me Bájate sucia me apontan a ti Pa' darte guata Chinchumani Con ese culo ya me volví Tú eres una diablo, una para mí La pista rompe y es que ya te está Si se pone biche, déjala quieta En ese top no cabe en su teta Y todo se la pismo Mira quiénes son Los mismos cabrones Tentas al aire como festival en México Qué lindas son, felicidades al bello y yo Quiero treparte y no eres teleferrito ¿Dónde te vas con peluca? Ella quiere fumar, quiere joder, todas cosas ya le salen bien Tú lo que quiere es viajar en el hotel Van a multar porque vamos a romper Y aunque te ves sencilla tú eres una matadora Vete, gana y pones cara de putilla Y si te gusta, siéntate en mi silla Vente, te voy a dar como si fuera mi chilla Ok, brevemente dóblate, sóbate y vente en teta Te pego la maceta, el pantalón se te aprieta No seas mala, dala completa acá Y si no respetas, se te aprieta Jowell Rampo Alejandro Qué hue puta Randy, no estés loca Jowell y Randy, papi Con Jowell y Randy Rompela That's it It's a nice vibe Come to me, come to me J Music A papi, tu fo You got to sound World's Entertainment All the fucking sunset J'ai